El delirio de mis sentimientos, ella fue todo lo que había soñado La que esperaba y aún sigo esperando, en esa historia que nunca termina Fue cada verso en todas mis poesías, pude amarme sin que lo supiera Dejando rota todas las promesas, y se marchó Se fue mi amor, la aurora de mi noche azul, lo eterno mi mejor canción, la dueña de mi corazón Se fue mi amor, y ahora que es lo que hago yo, sin ella, sin esta ilusión, sin aire, se quedó mi voz Se fue mi amor ¿Dónde guardo ahora todas las palabras? ¿Dónde llevo cada melodía que me inspirabas? Y de todo ese tiempo que te amé se viste mi alma, la que dejaste vacía, la que hoy, la que hoy no vale nada Dejó de amarme sin que lo supiera, dejando rota todas las promesas, y se marchó Se fue mi amor, la aurora de mi noche azul, lo eterno mi mejor canción, la dueña de mi corazón Se fue mi amor, y ahora que es lo que hago yo, sin ella, sin esta ilusión, sin aire, se quedó mi voz Se fue mi amor, y ahora que es lo que hago yo, sin ella, sin esta ilusión, 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 sin aire, se quedó mi voz Se fue mi amor Se fue mi amor Muy buenas tardes, tardes, noches ya Nos escuchan todos allá al frente, nos escuchan Eso es, muchísimas gracias por recibirnos Muchas gracias a la comisión, al intendente, a toda la gente de acá Que ha hecho posible que esta noche estemos compartiendo este ratito con ustedes La idea no es hablar tanto y poder cantar todo lo que venimos a mostrarles Somos los surcos, venimos de Tucumán con muchas ganas de poder cantar estas canciones Cantamos juntos, Jesús María Canta todo el mundo con nosotros fuerte Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme ¿Cómo dice? ¿Todo el mundo fuerte? Déjame que me vaya a olvidarme Sí, señor Muchas gracias Música 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 Póntale saber de sobra que en vano fue quererte Póntale saber de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Y bien tu voz la suelta, ya se nos lleva el viento Y bien tu voz la suelta, ya se nos lleva el viento Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Canta todo el mundo fuerte, fuerte, fuerte Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana crucificado ¿Cómo dice? No quiero estar mañana crucificado No quiero estar mañana crucificado No quiero estar mañana crucificado Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera No quiero estar mañana crucificado Y damos la suerte de ser integrantes de esa gran camada Que ha salido La ramada de abajo, Tucumán Muchísimas gracias por estar presente Muchísimas gracias Nos vamos cantándole a esos cuatro grandes que hemos tenido Y que tantos años le han dado a este festival Le han estado arriba de este escenario Haciéndole este sentido homenaje a esos queridos tucutucos Nada tengo de ti Y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eres mía Hace tiempo Cuando el otoño No asomaba las puertas De mis jardines Te veía pasar Como a una estrella Hecha toda de luz Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya viene dueño Yo sé Yo sé Que tú Me quieres Me quieres Me quieres No puedo amarte Música Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto ¿Qué es la vida sin tenerte? Yo sé que aunque lo niegues también sufres La rosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos y tu voz hechas de llanto Pregúntame por qué tardaste tanto ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor fue mi callar por tanto tiempo Amor fue mi sufrir siempre en silencio Y es aún hoy el morir cuando te pienso Yo sé que tú me quieres Es alma mi Culpable soy de haber enseñado tan bien Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Nos ayudan Amor Nada tengo de ti Muchísimas gracias por todo Ojalá nos veamos pronto Nada tengo de ti Nada 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 Notable Sobresaliente No Ni 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 Ni